¿Qué es la situación por la que se está atravesando el Colegio de Roquecuario? El día de hoy, 28 de mayo, aparecieron unos grafitis en los murales que identifican la institución educativa al ingresar sobre la vía nacional al Colegio de Roquecuario. Tenemos murales alusivos a un grupo armado ilegal, más concretamente a las FARC, promocionando sus 60 años de lucha armada. Nosotros estamos bastante preocupados porque hace poco firmamos un pacto por escuelas seguras. Todo el departamento de Arauca está inmerso en ese pacto y llegar a estos extremos de anunciar grupos armados en un plantel educativo no es coherente, no es lógico y viola cualquier derecho fundamental que tienen nuestros estudiantes y nuestra comunidad educativa. Además de que para poder hacer esos murales se invirtieron unos recursos. La comunidad educativa hizo un esfuerzo económico que no sabemos quién va a responder por los daños porque esa situación tiene que solucionarse. No puede quedar ese grafitis permanentemente allí incitando a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Así que el llamado a los grupos armados de la ley, manténganos fuera del conflicto armado, por favor. Nosotros somos territorio de paz. Ya notificaron a la Secretaría de Educación del municipio, Secretaría de Educación del departamento. ¿Esto violaría o sería una infracción al derecho internacional humanitario? ¿Por qué estarían vulnerando el principio de distinción que protege a las escuelas, a los planteles educativos? Sí, ya se activó la ruta. Se ofició a la Secretaría de Educación departamental. Se puso en conocimiento de la Defensoría del Pueblo. Inclusive pusimos en conocimiento de Save the Children, que es una ONG encargada de promover derechos de los niños y jóvenes y que está trabajando con nosotros en la institución. Ya se activó la ruta y estamos esperando el pronunciamiento oficial de las autoridades educativas y de la Defensoría del Pueblo, donde se llevó y se elevó la queja.